...ha recibido premios como la medalla de plata en el 12º Festival Internacional de Cine en Moscú, en Francia el Premio del Público en el 10º Festival Internacional de Cortometrajes y Documentales, y en Brasil la Mejor Película en el 2º Festival Latinoamericano de Cine de Pueblos Indígenas, entre otros premios internacionales. Don Gustavo ha trabajado desde el año 1990 en el descubrimiento de nuestro calendario solar precristiano y el descubrimiento del centro del tiempo, tema de nuestra conferencia de esta noche. Agradezco a Don Gustavo Guayasamín por su generosa contribución a nuestros estudiantes y a la licenciada Rosita La Lama, catedrática de nuestra facultad, por su entusiasta cooperación. Bienvenidos y les pido por favor que todos pongamos en silencio nuestros celulares para poder escuchar esta conferencia que va a tener una duración de una hora. Gracias. Fue para mí una sorpresa muy agradable recibir la invitación de María Eugenia, la señora decana, invitándome a exponer frente a ustedes un tema que me parecía un poco extraño para la universidad con el nombre de Espíritu Santo. Y bueno, pasó como un mes, mes y medio, a la final se concretó, estoy aquí. Y fue gracias a un encuentro, una casualidad, que en el MAC tuve la oportunidad de conversar sobre este tema con la profesora Rosa La Lama. Desde ahí quedó pendiente y por fin estoy ahora frente a ustedes. Hoy, a las tres de la tarde, tomé un taxi que me llevó a Chile y Colombia. tenía que hacer un trámite en el dispensario número 31. Y el taxi paró, por alguna razón de tráfico, en una esquina muy cercana a esa dirección. Y me sorprendió ver un nudo de madera, no, un nudo de piedra, con unas letras doradas que decía, la plaza de la identidad. No se veía detrás de esa plaza, no alcancé a ver nada porque estaba en el taxi. Pero me preocupó saber qué es lo que había en esa plaza. Hice las gestiones en este centro de salud y pregunté cómo voy a esa plaza. Me dijeron, de la vuelta, ahí está la plaza de la identidad. Es una institución en la cual quienes están en el Ministerio de Relaciones Exteriores logran seguir algún curso para volverse embajadores o algo así. Entré y me sorprendió algo que me había confirmado el portero de este centro de salud. Ahí solamente va a haber un parqueadero. Efectivamente entré y lo único que vi era un parqueadero. Y tiene un letrerote que dice la plaza de la identidad. A un lado está el monumento de Loy Alfaro. Está también de Parra Velasco. Y además está un héroe de Jambelí, que no me es muy familiar. Lo anoté por aquí, veamos a ver. Son tres monumentos que están allí. Rafael Morán Valverde, héroe de Jambelí, que falleció en el año 58. Parra Velasco y Eloy Alfaro. ¿Cómo es posible que una institución en la que se preparan nuestros representantes en el mundo consideren la identidad, tengan la plaza de la identidad en sus narices y sea sencillamente un parqueadero? No tenemos ni idea de lo que es la identidad. Pues ahora sí vamos a ver cuál es la identidad de este país. Y de plano les planteo. La mayor sabiduría desarrollada por los pueblos indígenas de nuestro país fue la medición del tiempo. Y no me refiero al reloj. Me refiero al calendario, a la medición del tiempo de un año. Brevemente, quiero hacer un análisis de cómo estamos midiendo el tiempo ahora. Si ustedes recuerdan, el colegio o la escuela nos han dicho que tiempo es el año que tarda la Tierra en darle una vuelta completa al Sol. Si aquí está el Sol y en un punto cualquiera, la Tierra, efectivamente este paseo requiere de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 11 segundos. Para que la Tierra vuelva a este sitio se requieren 365 días, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. ¿Qué sucede cuando nosotros celebramos el inicio del año? Nosotros celebramos cada año solamente 365 días. A los 365 días, la Tierra solamente ha llegado aquí, porque se requiere las 6 horas y ese tiempo adicional para volver a llegar a este punto. El siguiente año, la Tierra no llega aquí, llega acá, porque hay este déficit. y sucesivamente a los 4 años tenemos casi un día de retraso y se inventan el año bisiesto. Entonces, efectivamente, hacen que estas 6 horas a los 4 años hacen un día más y tratan de que la Tierra vuelva a este lugar. Pero se van acumulando los 9 minutos y los 11 segundos y va generando, efectivamente, un retraso en esta forma pseudocientífica de medir el tiempo de un año. Esto permitió que en 1582, 1884, no recuerdo exactamente, el Papa Gregorio XIII elimine 10 días del calendario en el mes de octubre. desapareció de un plumazo 10 días en el mes de octubre para tratar de ajustar el tiempo a la realidad porque es el sol el que va a determinar las estaciones empiezan a modificarse. Ya el equinoccio de primavera ya no se podía dar porque había un retraso significativo de 10 días. Este es uno de los elementos por los cuales les critico al calendario gregoriano. Pero no es tan importante, el más importante es saber por qué el año se acaba el 31 de diciembre a la medianoche. ¿Qué existe en ese momento en el cielo? Si nosotros pudiéramos ver alguna mancha especial en el sol que justo exactamente cada 31 de diciembre se puede ver algún elemento en el sol que nos permita comprobar que efectivamente le hemos dado una vuelta al sol y hemos llegado a ese sitio podríamos aceptar. Pero además el año se acaba de noche y a la medianoche. Entonces no podemos ver el sol. tenemos que ver este lado de la Tierra que nos permite mirar las estrellas, las constelaciones que están fijas. Y efectivamente en el mes de diciembre hay una constelación, la constelación de Capricornio. Las estrellas que se ven en el mes de diciembre deben formar desde el punto de vista de los artistas al unir ciertos puntos brillantes una cabra que es el Capricornio. Entonces primera cosa asombrosa ¿cómo así esta constelación es la que determina el inicio del año? Porque es mucho más interesante Taurus que un simple chivo.